Lionel Messi enfureció, casi llega a los golpes y fue finalmente expulsado. Eran tiempos distintos en la albiceleste y así terminó su participación el argentino durante la Copa América 2019, donde precisamente Scaloni daba sus primeros pasos como técnico nacional. A los 36 minutos de juego en Sao Paulo, Messi persiguió un balón en línea de fondo para chocar con Gary Medel. El argentino golpeó en el hombro al chileno y hubo intercambio de palabras. La roja apareció para ambos sin consultar al bar. Todos sabemos que Medel es un jugador temperamental. Y de Messi la segunda roja que ha visto en toda su carrera con Argentina, conociendo que en su debut fue enviado a los vestidores. Argentina terminó por tener una Copa América de altibajos, pero ahora llega definitivamente como una de las favoritas a la competición que se celebrará en territorio estadounidense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!